Por supuesto, hay que cancelar el Tren Maya, la refinería, el aeropuerto de Santa Lucía y el programa Sembrando Vida. Sí, lo único exitoso. No, ¿cuál exitoso? Es una desgracia, es un desastre. ¿Qué es deliberar, don Cuadrín? ¿Qué es deliberar? Sí, pero lo del aeropuerto en particular. Ahí lo dice, el Tren Maya y Sembrando Vida. Estos los que votaron por el señor ya saben que no quiere, va a oponerse al aeropuerto de Santa Lucía, al Tren Maya, a Sembrando Vida, a Dos Bocas y lo que resulte. Bueno, porque yo sostengo que fue muy fuerte la campaña de manipulación, la guerra sucia, sobre todo en la ciudad, y muchos ni supieron por lo que votaban. Estaban muy alterados, obnubilados, en contra de nosotros, del proyecto de transformación, porque son partidarios al final o en el fondo de que continúe el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, y de salir adelante, por eso hablo de aspiracionismo, como sea, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Gracias. 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 Gracias.